Vamos a hacer una muestra de cómo se lavan los anteojos en el complejo de Cines Grand Rex. Teniendo en cuenta que en otros complejos, generalmente esta tarea se hace a mano, nosotros tenemos la máquina de última generación que hace que los lentes salgan perfectamente limpios y sanitizados. Estos anteojos vienen en una canasta contenedora, en una especie de celda. Se van colocando los lentes en forma paralela para evitar que se rayen, se golpeen y puedan sufrir algún que otro cambio, digamos sobre todo en el desfasaje de los lentes mismos. Una vez que están puestos dentro de este canasto que es completamente removible, nos vamos a ir a la máquina. Como te decía, es una máquina de última generación, es la máquina oficial para lo que es la limpieza de lentes digitales. Está perfectamente calibrada, está perfectamente controlada por técnicos. Y la tarea es prácticamente casi casi como hornear el pan. Se pone la bandeja que calza perfectamente en los carriles que tiene la máquina. Una vez que están los lentes adentro, se ve la temperatura, que sea óptima, alta, para matar todo tipo de gérmenes. La máquina está conectada, en este caso, con todos los aparatos que sirven para, en este caso, el detergente para lavar los vidrios y los desanitadores que sirven, en este caso, para dejar un aspecto brilloso, limpio y completamente libre de lo que es el sarro del agua y además también de cualquier tipo de virus que puedan llegar a quedar en los anteojos. Esa es una forma de dejarlos totalmente limpios. La luz está encendida, esto se baja automáticamente y una vez que esto se baja, va a ser contacto y el trabajo de lavado automáticamente va a comenzar. Primero, desde estos bidones que están aquí abajo, que es el detergente y el desanitallador, la máquina ya está calibrada, de cierta forma comienza a hacer el pre-lavado. ¿Qué sería esto? Comienza a entrar agua, el agua a una buena temperatura, se hace un pre-lavado, se mezcla con ese detergente y los lentes comienzan a ser, en cierta forma, insípidamente tratados. Una vez que la máquina ya se ha parado, en este caso, esta parte reacciona de la forma de aquí abajo y comienza a expulsar el agua, que en cierta forma fue lo que le dio el primer pre-lavado a los anteojos. O sea, el agua no se recicla. Todo el tiempo estamos usando agua completamente nueva para cada proceso de lavado. Y ahora va a comenzar todo lo que es el trabajo de limpieza, de brillo del anteojo, de sacarle los gérmenes, de dejarlos, digamos, impecables para que el público no pueda tener ningún tipo de problema, tanto en sus ojos como también a la hora de disfrutar la película. Es importantísimo contarle a la gente de que los anteojos no quedan en un buen estado, teniendo en cuenta de que, bueno, entre la comida, la grasitud de la piel, el contacto a través de la yema de los dedos, quedan en una situación bastante sucia. Ahora, bueno, el agua se está desagotando nuevamente y ya el proceso está terminado. Aproximadamente en 90 segundos los lentes están perfectamente limpios. Abrimos la máquina. Por supuesto va a haber vapor. El mismo vapor es el que en algunos instantes va a terminar el secado de estos lentes que van a salir directamente ya para ser usados en la sala. Es un trabajo no demasiado complejo, pero vale la pena aclarar de que aquí en el complejo Gran Rex las cosas las tomamos en serio y en este caso todo lo que tenga que ver con la higiene, que tanto el público demanda y se merece, está a la orden del día en esta máquina, una especie de hidrolavadora oficial de los lentes 3D.